Y estamos, bueno, ya en noviembre, una de las cosas que, por ejemplo, hemos estado trabajando bastante en estos días es asegurarnos los recursos para terminar bien el año, para cerrar el ciclo 2012. Mira, yo he aprobado en los últimos días cerca de casi casi 20 mil millones de bolívares para garantizar el pago de aguinaldos y, ¿cómo se llama?, utilidades de fin de año. Hemos estado en eso, pues dedicado a eso. Bueno, estudiando los excedentes, excedentes petroleros, excedentes del CENIAT. Ayer me informaba el superintendente tributario que concluimos la recaudación del mes de octubre con más de 4 mil millones de bolívares de recursos excedentarios, impuestos excedentarios. Todo esto son signos muy positivos. El ministro de Agricultura, Loyo de nuevo, le dije que se fuera por los campos, anda recorriendo los campos en la cosecha, va buena la cosecha, va buena la cosecha. Tendremos una buena cosecha, producto bueno de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo. El tema industrial, bueno, ni se diga. El ministro Menéndez anda recorriendo fábricas, mira cómo está, casi no has dormido, tiene que descansar este fin de semana. El domingo tuve que decirle, anda a descansar, porque es muy joven, ustedes son muy jóvenes, pero uno tiene que ir regulando, regulando la marcha. Entonces, estaba recorriendo las fábricas de cabillas, siderúrgicas, y hemos incrementado la producción, me decías, en un 40%. Es decir, la producción de alimentos incrementándose, la producción industrial incrementándose. Ni que te cuento de la Faja del Orinoco, no dejo un día de esta vida que no llamo a Rafael Ramírez, o a Asdrúbal, o a Pedro, allá en la Faja del Orinoco. Porque están trabajando, pero a todo vapor, en la Faja del Orinoco, para terminar el año por encima de los 3 millones de barriles diarios de petróleo. Lo mismo el tema del gas, pronto comenzará a llegar el gas, la primera oleada, digámoslo así, de gas, del proyecto Mariscal Sucre, al norte de Paria, y dentro de pocos meses, del proyecto Rafael Urdaneta, allá en el Golfo de Venezuela, en las costas del Estado Falcón. Todos esos son signos alentadores, de una economía que, como ya les dije, en esta década, y eso nunca había ocurrido en Venezuela, y difícilmente en algún país, seguramente ha ocurrido en otro país. Pero imagínate tú lo que significa que Venezuela ha más que triplicado el Producto Interno Bruto, en 10 años prácticamente. De 90 mil millones a más de 300 mil millones de dólares. He estado revisando el tema de la deuda externa, la deuda interna. Venezuela es uno de los países que tiene la menor proporción de deuda cuando se utilizan los mecanismos científico-económicos adecuados, no como hacen algunos sesudos analistas, como yo lo llamo, o economistas venezolanos, voceros del desastre, que siempre se han equivocado. Siempre se han equivocado. Han estado pronosticando el desastre económico de Venezuela desde que llegamos aquí nosotros. Ellos produjeron el desastre económico de Venezuela. Nosotros tenemos un nivel de endeudamiento que es de los más bajos de los países medios, y si nos comparamos con los países llamados desarrollados, mucho mejor aún la diferencia a favor de Venezuela. En Europa, por ejemplo, en promedio, el nivel de endeudamiento llega al 80% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, nosotros estamos en 25% aproximadamente en el porcentaje de la deuda externa en relación con el Producto Interno Bruto venezolano. Así que tenemos un techo todavía alto de capacidad de endeudamiento externo e interno. Y de allí mi planteamiento al gobierno de Brasil para buscar mecanismos que nos permitan incrementar las inversiones de Brasil en Venezuela y de otros países, pero en este caso de Brasil, sobre todo Brasil que es un gigante, y tiene un banco gigantesco que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social que ya nos está financiando proyectos como los aviones de Conviasa, que comenzaron a llegar ya. Es un crédito del BNDES, pero estamos buscando nuevas fórmulas para incrementar las inversiones que son tan necesarias para el desarrollo económico de Venezuela. A eso me refiero cuando te decía que he estado estudiando el cierre de ciclo, pero además, bueno, mirando ya el 2013 y haciendo los planes, revisando todo para garantizarle a Venezuela continuar por el camino del crecimiento económico, del desarrollo económico, del desarrollo social.